Reconocerte feminista es reconocer muchas veces que nos faltan todos los derechos que el patriarcado nos arranca. Gritar o zapatear por un derecho, pero siento que no está de más hacerlo cuando el derecho lo requiere. Entonces es un dolor bastante intenso entenderte una persona sin derechos dentro de un mundo patriarcal. Entonces en principio fue doloroso, pero después te salva la vida porque te encuentras con otras compañeras, con otras mujeres, con otras trabas, con otras tortas, que podemos pensar juntas una manera diferente de luchar por derechos. El feminismo villero tiene una manera muy particular de discutir política feminista y son nuestras rondas. Nosotros tenemos rondas en todas las asambleas, en todo el país, en todas las provincias, en donde nos sentamos a discutir primero lo que nos pasa y cómo resolverlo. Y ahí me parece que hacemos las grandes transformaciones que tienen que ver con empezar a cambiar desde la casa, desde los roles que están instituidos, empezar a problematizarlos, a desarmarlos, para después modificar entonces eso que nos oprime, que no solamente tiene que ver con el sexo, sino también tiene que ver con la pobreza. Una ley, como la ley voluntaria del embarazo, nos mostró que podíamos ser sujetas políticas dentro de un país transformando. Fue una lucha larga y esa lucha que venimos dando inclusive en los encuentros de mujeres cuando nos empezamos a encontrar y cuando el feminismo villero pudo llegar a los encuentros. Porque no es fácil llegar a diferentes puntos del país porque a veces no salimos de nuestros barrios. Todo ese esfuerzo que hicimos para juntarnos con otras y escuchar a otras es el mayor logro y desde eso surge entonces este último triunfo que es la ley de aborto. Hay muchas mujeres que son visibles, nosotras somos invisibles y necesitamos empezar a tejer estos lazos para empezar a mostrar lo que pasa en la línea de la pobreza hacia abajo. ¿Qué pasa con esas mujeres, con esas disidencias sexuales debajo de la línea de la pobreza? Hoy estamos peleando fuertemente por el reconocimiento de los salarios, de las compañeras que son trabajadoras comunitarias, que le dan de comer a más de 11 millones de personas en este país y que todavía no tienen un reconocimiento salarial. Para eso necesitamos que otras también nos pongan en agenda. Creo que ese es el logro absolutamente necesario saliendo de la pandemia y saliendo del neoliberalismo. Ramona nos dejó el grito, la desobediencia, la revolución del barrio pobre. Era una villera enorme que no se callaba nada y nos dejó toda esa fuerza. Con toda la bronca de haberla perdido, seguimos peleando entonces por las esenciales del pueblo.